Yo nací con la luna de plata, y nací con alma de tirada. Yo he nacido en Perú y Jaloccio, probador de veras, y me muere de Veracruz. Veracruz. Un rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Veracruz. Un pedacito de patria que sabe reír y cantar. Veracruz. Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz. 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 Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz. 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 ¡Gracias!